Con una inversión que asciende a más de mil millones de Córdobas, el nuevo estadio de béisbol en la ciudad de León avanza a paso firme. Este nuevo estadio universitario que llevará por nombre Leones de León cumplirá con todos los requisitos por las ligas mayores de béisbol y dará un toque de lujo a la infraestructura deportiva de la ciudad. Además, contará con elementos adicionales como sistema de agua potable, drenaje, sistemas de almacenamiento y bombeo de aguas hervidas. Esta mega obra incluye la construcción de áreas de estacionamiento, solucionando el problema del tráfico en las calles aledañas. Esta obra también incluye instalaciones modernas como un sistema de sonido ambiental, pantallas gigantes, conexión a internet, telefonía y seguridad tecnológica. Además que en la construcción se está instalando un sistema que permitirá tener una base sólida. Entre los avances más significativos se destaca la instalación de techos, amplio parqueo, nivelación del terreno, construcción de las cabinas de transmisión y skybox, graderías y palcos. Esta infraestructura contará con un área de 77 mil metros cuadrados y una capacidad para 7 mil personas, posicionándose de esta manera como el segundo estadio más grande del país. Para crónica TN8, Keiner Dixon, Pérez García.